Además de prevaricato, el escrito presentado este miércoles en la Fiscalía también incluye el delito de atentado contra el orden constitucional. Estamos denunciando ahora y esto le hace que la Fiscalía tenga que tomar carta en el asunto e iniciar un proceso con la imputación correspondiente a los ministros. Nos reservamos una querella adhesiva que podemos hacer. Un juez prevarica cuando resuelve en contra de la ley con el objetivo de favorecer o perjudicar a una persona. Justo lo hace cuando se está sustanciando la posibilidad de una intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este donde ellos actúan para favorecer claramente a la señora Sandra Maldeo de Zacarías, Intendenta de Ciudad del Este. Los ministros no pueden ser procesados mientras permanezcan en el cargo y solo pueden ser removidos mediante juicio político. Si existe una imputación, el fiscal tendría que pedirle esa fuerza a esta persona. El proceso se va a paralizar, esta investigación se va a paralizar a la resulta del juicio político. Si ellos son destituidos, el día de mañana continúa. En la mañana de este miércoles surgió la sospecha de que el ministro Alberto Ramírez Ammonini estaba fuera del país al momento de firmar la resolución. Hasta el momento es una versión que hemos escuchado y claramente que se tiene que investigar. Es inadmisible que alguien firme no estando en el país. Quiere decir que alguien además falsificó la firma en el llamado a Ciudad del Este. Pero yo sería muy responsable y a mí no me gusta tirarnos más chismes, digamos. La denuncia se suma a la presentada ya la semana pasada por el abogado Nicolás Ruso, también por prevaricato. Además, el martes en el Congreso, 14 diputados presentaron el pedido de inicio del juicio político contra los tres ministros de la Justicia Electoral.